El ser humano ha necesitado desde sus orígenes desplazarse a lo largo y ancho de nuestro planeta en busca de mejores recursos, climas y tierras donde asentarse, o simplemente en visitas amistosas a pueblos vecinos. Cuando estos desplazamientos se convierten en hábito, es el propio paso de personas y animales el que moldea sendas y veredas, y que al facilitar el desplazamiento van siendo cada vez más transitadas y conocidas. Pero cuando las sociedades humanas se hacen más complejas, necesitan transformar estos simples caminos que surgen de forma espontánea en una labor planificada, consciente y de amplia extensión territorial. Kapajñán, camino al contisuyo, la ruta del pescado o marítima. El imperio crece y se expande, a medida que se conquistan ciudades y se fundan otras nuevas, se despliegan nuevas redes de caminos para comunicarse. Este sentido de progreso trae consigo extensas y formidables construcciones. El Kapajñán es el mayor monumento prehispánico de la historia peruana y sudamericana. Conocido también como Camino Inca, está constituido por un complejo sistema vial de caminos, que constituyó el eje principal de comunicación con aproximadamente 30.000 kilómetros, que sirvió para integrar todo su territorio. La construcción del Kapajñán se inició mucho antes del imperio incaico, pero los incas fueron quienes lo unificaron y mejoraron como parte de un proyecto político, militar, religioso y administrativo. Lo convirtieron en una herramienta de expansión y conquista que giraba en torno a las necesidades del estado que se conoció como Tahuantinsuyu. La ciudad del Cusco fue el centro religioso, político y administrativo del Tahuantinsuyu. De allí partían los caminos incas que dividían este imperio en los cuatro suyus. En este video, nos enfocaremos en los primeros 13 kilómetros del camino al Tahuantinsuyu, en la ruta Cusco-Jorca, y mencionaremos algunos lugares de importancia a lo largo de este trayecto, con la ayuda especial de nuestro guía oficial de turismo. Buen día mis amigos, hoy vamos a tener una hermosa experiencia siguiendo el camino al Tahuantinsuyu. Vamos a ir al dijerro de Piquín, por donde vamos a pasar una hermosa abra hasta llegar al poblado de Córdoba. Iniciamos desde la Plaza de Armas del Cusco, conocido con diversos nombres, Aucaypata, Huacaipata o Huacapata. Este era el lugar donde el Inca realizaba reuniones importantes. Una de las más simbólicas es el Inti Raimi, o la Fiesta del Sol, instaurada por el noveno Inca, Pachacute. Fue celebrada cada año durante el solsticio de invierno del hemisferio sur, y hoy en día tenemos la interpretación actoral del Inti Raimi cada 24 de junio. También se dice que este apartado de la plaza fue utilizado como campo de concentración de batallas. En distintos lugares de la Plaza de Armas podemos encontrar placas conmemorativas de efemérides que acontecieron a lo largo de la historia cusqueña. Aquí sucedieron hechos trascendentales como la ejecución de Tupac Amaru I, líder de la última resistencia Inca, quien fue juzgado por alta traición a la corona española, y posteriormente fue degollado públicamente el 24 de septiembre de 1572 en la Plaza Mayor del Cusco, ante la multitud indígena. También se recuerda la ejecución de José Gabriel Condorcán, popularmente conocido como Tupac Amaru II. En la plaza principal se tiene un altar a la patria en homenaje a los mártires y precursores. A este descendiente de la realeza inca se le considera precursor de la independencia del Perú, quien lideró el más importante de los levantamientos indígenas contra las autoridades coloniales españolas. En cuanto a arquitectura, tenemos la Compañía de Jesús, la iglesia católica que fue construida en el sitio del antiguo Amaru Cancha, que fuera palacio del Inca Huayna Capa. También tenemos a la Catedral del Cusco, que fue construida sobre el Kizu Arcancha, antiguo palacio del Inca Huiracocha. Otras construcciones adosadas a esta son el Templo de la Sagrada Familia y el Templo del Triunfo. Este último lugar fue erigido sobre el Sunturhuasi, o Casa de Armas. Dejamos de lado la plaza principal y continuamos nuestro camino por Calle Mantas. Primeramente fue llamada como Calle de Cajonerías, o Calle de Siete Cajones, por las estrechas tiendas que allí estaban ubicadas. Calle en la cual vivía Don Diego de Sillerigo y su esposa Doña Cayetana. Quienes solían abastecer a la aristocracia cusqueña, dichos comerciantes fueron quienes pusieron a la venta las famosas mantas de vapor de seda, conocidas también como las tradicionales mantas de castilla, prenda que toda dama cusqueña utilizaba como parte de su atuendo. Es precisamente por la popularidad de las mantas de castilla que esta calle cambia de nombre y hasta el día de hoy la conocemos como Calle Mantas. Pocos metros más adelante está la plazoleta Espinar, una plaza pública entre la iglesia de la Merced y el edificio del antiguo hotel de turistas. En medio se levanta el monumento al comandante cusqueño Ladislao Espinar Carrera, héroe peruano de la guerra del pacífico y que da nombre a la misma plaza. Podemos observar el templo y el convento de la Merced, lugar que vigila la custodia, una de las joyas más valiosas de todo el Perú. Continuamos por la calle Marqués. El nombre actual de dicha calle data desde la época en que hizo construir su casa don Diego de Esquivel y Jaraba, primer marqués de Vallumbroso, dueño de la hermosa hacienda La Glorieta, ubicada en Quispicanchi, cerca al pueblo de Oropesa, el cual era explotador de las minas de oro y plata, llamadas Yanantin. Dicho marqués fue odiado por sus crueldades y avaricia, cuya casa actualmente es ocupada por la primera universidad nacional de arte en Perú, Diego Quispetito. También encontramos el inmueble donde funcionó el estudio fotográfico de Martín Chambi, considerado como el pionero de la fotografía de retrato y artífice de uno de los más valiosos archivos y colecciones fotográficas. Otro inmueble importante es la casa de Luis Eduardo Valcárcel, quien fue un ilustre historiador peruano. En ambos extremos de la calle Marqués, encontramos paneles gráficos e informativos de los trabajos de investigación en dicha calle, donde se evidenció canales de agua del siglo XVI y fragmentos de muros de la época inca. Al finalizar la calle Marqués, entramos a una hermosa plaza, denominada Plaza San Francisco. Originalmente, este espacio era parte de Huacaipata, junto a la Plazoleta Espinar y Plazoleta Regocijo. Este espacio consistía en una sucesión de andenerías de cultivo. En la época colonial, el virrey Francisco de Toledo ordenó en 1572 la construcción de la Iglesia de San Francisco, espacio que desde 1549 ya estaba en manos de la Orden de los Franciscanos. Por ubicación y extensión, se convirtió en el segundo sector más importante en la ciudad, siguiendo a la Plaza de Armas. Otro aspecto interesante de este lugar es que dicha plaza cuenta con su propio jardín botánico. No obstante, la Plaza San Francisco guarda en sus espacios verdes la flora nativa de la región. De allí su nombre, Jardín Botánico de Flora Nativa de la Plaza San Francisco. Es un espacio de armonía entre la naturaleza y los humanos. Uno de los inmuebles resaltantes en esta plaza es la Casa de Clorinda Mato, declarado como Monumento Histórico. Actualmente, es sede de la Gerencia Departamental de Cusco, Esalut, y Centro del Adulto Mayor. También está el Arco de Santa Clara. Es uno de los pocos símbolos que quedan de la Confederación Perú-Boliviana. Fue mandado a construir por el Mariscal Andrés de Santa Cruz en 1835 para celebrar la unión del Perú y Bolivia en la mítica confederación. Su diseño es muy hermoso y, según el arquitecto José García Brás, puede considerarse el arco republicano más bello del Perú. En la cima del arco se encuentra una estatua que sostiene el gorro frigio, el cual es símbolo de la libertad. Dentro del vano principal se ubica una placa de bronce que fue puesta en 1944, que consta con un escudo del Perú, en homenaje a los héroes del primer movimiento libertario del Perú, liderado por Tupac Amaru II. En la misma plaza se encuentra el glorioso Colegio Nacional de Ciencias. Fue fundado por Simón Bolívar por decreto del 8 de julio de 1825 sobre la base del antiguo Colegio de San Bernardo, erigido para los hijos de los conquistadores y el Colegio San Francisco de Borja, cuyo objetivo fue enseñar las primeras letras a los hijos de los caciques. Esta institución ha sido cuna de formación de grandes personajes en la historia del Cusco y del Perú, quienes con gallardía llevan en alto el nombre de su institución. El inmueble está construido sobre los andenes agrícolas de Chahuaytapra y Chajnapata, los cuales fueron intervenidos en diversas ocasiones. Metros más adelante encontramos el mercado de San Pedro, que tiene mucha importancia en la vida actual de los cusqueños, siendo uno de los principales proveedores de insumos alimenticios para la población. La construcción de este espacio fue dirigido por el mundialmente famoso Gustavo Eiffel, el mismo que tiene como mayor obra la Torre Eiffel en París, Francia. Dicho mercado inicialmente fue llamado Mercado Frisancho, hoy en día se convirtió en un punto de atracción turística del Cusco. Continuamos el camino y nos encontramos en el barrio de San Pedro y la calle Hospital, los cuales fueron ocupados por los Quilque y los Chajnapata en tiempos anteriores a los blancas. Siglos después, los incas se apoderaron de este sector, construyeron andenes y el puente Chaquilchaca sobre el río Cipaspulco. La historia de San Pedro comienza con la fundación del Hospital General de Naturales, cuya primera piedra fue colocada el 13 de julio de 1556, siendo corregidor de Cusco el capitán Garcilaso de la Vega, padre de Gómez Suárez de Figueroa, más conocido como el Inca Garcilaso de la Vega. El Hospital de Naturales fue devastado por el terremoto de 1650. En el emplazo de este, se mandó a construir el Templo de San Pedro en 1688, utilizando piedras de andenes incaicos que existían en el Cerro Pichu. Las obras fueron costeadas por el cura de la parroquia, don Andrés de Molinedo, sobrino del obispo Manuel de Molinedo y Angulo. Este templo recibió a sus primeros feligreses en 1699. Hacia fines del siglo XIX, la gente empezó a llamar a este barrio como San Pedro, esto en lugar de la parroquia de los naturales, porque lo identificaban por el nombre de su iglesia más que por el nombre original de la parroquia. Sin embargo, aún queda el nombre de la calle hospital. La evidencia de los muros de andenería se puede encontrar a lo largo de toda la calle hasta llegar al puente Chaclilchaca, que fue usado manteniendo su naturaleza y originalidad quechua hasta el siglo XVII. Este puente permitía cruzar el río Chunchulmayú, el mismo que formaba parte del antiguo camino realínca del Japaqñán hacia el Conti Suyu, dividiendo a la capital en dos partes, el Hanlancosco y el Urincosco. En esa época fue rebautizado como Puente Almudena, aunque también era llamado Puente de los Barbones o Puente de Mala Voluntad. Este puente es el único sobreviviente de los posibles 43 que tuvo la ciudad. Al cruzar el puente, encontramos una cruz que posiblemente su colocación haya sido posterior al puente colonial. Actualmente, se encuentra frente a la calzada en una urna propia. Generalmente, es celebrada por una comparsa de Zafras del vecindario. Continuamos nuestro camino y atravesamos la calle Malampata, cuyo nombre original sería Marampata, traducido significaría Andén del Batán, pero no Malampata, que es un equívoco del habla de la población que trajinaba por esta pequeña calle que queda a la derecha del Puente de la Almudena. Pocos metros más arriba, encontramos una casa en cuya fachada de textura antigua se ubica otra cruz, la cual tiene muchas historias con temáticas de amor y otras tenebrosas detallando su origen. Un testimonio de un vecino antiguo menciona que la casa donde está la cruz perteneció a la familia Carreño y era un tampu, que albergaba a los que llegaban con asémilas o llamas desde Japi, Grau, Cotabambas, Chumbivilcas y otras zonas. Continuamos la caminata por la pendiente y nos dirigimos hacia el asentamiento humano Pukín, donde se encuentra el camino a Pukín, es una cuesta muy empinada que los caminantes llaman Cuesta Cansacaballo. El nombre antiguo que data desde la época del imperio sería Pokenkhata, porque los vencidos indios poques ya sometidos al vasallaje levantaron allí sus viviendas, en consecuencia debería ser llamada Cuesta de los Pukes. Cruzamos la pista principal y avanzamos la pendiente y nos desviamos hacia un lugar que muy pocos conocen más que por sus tradicionales cuyerías, y es así como hallamos el sitio arqueológico de Pokenkancha, en la asociación Provivienda La Pradera, a pocos metros de las famosas cuyerías. Del Pokenkancha se tiene muy poca información, según algunos cronistas era el centro donde se marcaba el final del Kapajraymi y se efectuaba la ceremonia de perforación de orejas. Otros afirman que era este el centro de acopio de los khipus. Volvemos al camino principal, atravesando diversas poblaciones y nos desprendemos de la urbe para abrir paso a la esencia natural que nos ofrece nuestro Cusco. De aquí en adelante el contacto con poblados son escasos y comenzamos a sentir la frescura del aire y la originalidad del camino. Mis amigos, después de un recorrido de 35 a 40 minutos, nos encontramos en lo que viene a ser el asentamiento humano Hermano Sayar, donde visualizamos el inicio del camino inca que nos lleva rumbo a Corca. Así que mis amigos, continuemos nuestro recorrido. Damos paso adelante y podemos apreciar el camino principal que fue restaurado el año 2005. Las características de este camino es una calzada empedrada, escalinatas y trenes para la evacuación de lluvias. Esta última vista de la ciudad es desde el Abra Puncurayo. De aquí en adelante el camino empedrado solo es visible en algunos tramos, por lo que deberás tener mucho cuidado para no perderte. Desde ya, se puede apreciar algunos asentamientos que poco a poco van avanzando terreno para habitarlo. Uno de ellos es Chaconayo, o conocido también como Cochacochayo. La señalización se va haciendo carente y hay que tener buen sentido de orientación para seguir en dirección certera, tomando siempre los caminos que algunas veces son bien marcados a la vista y otros que pierden notoriedad a la distancia. A la fecha de grabación del video, se nota la contaminación que genera el botadero de Hakira y también los cortes generados por la pista con destino al distrito de Corka. Necesariamente, tenemos que bordear el basurero para poder continuar nuestro camino y entrar al tramo quizá más hermoso de este día, ya que la coloración de las plantas vuelve a resaltar con su verdor y la fauna silvestre se hace cada vez más notoria. La última vista del botadero de Hakira la tenemos aquí. Desde esta abra ya tenemos el último vistazo del Apu Pachatusan y nos abre la puerta para ver el Apu Mamasimona. Algunos tramos empedrados aún están bajo tierra y es fácil percibirlos cuando los transitas. Es así que bordeamos quebradas y laderas con senderos preciosos, pasamos pequeños abras que nos cambian de perspectiva al cruzarlos. De esta forma llegamos a conectarnos con la vía asfaltada cuyo trazo está paralelo al Japajñán. Todo este tramo guarda historias y espacios importantes los cuales están narrados en un video cuyo enlace lo dejaré en la descripción. Al atravesar estos caminos vemos la magnitud de esta gran obra que no tiene nada que envidiar a los de otras culturas. Desde aquí ya es un tramo bien marcado que podrás atravesar rodeado de naturaleza y aire puro. Como es de pensar, aquí cada lugar tiene un nombre cuyas palabras tienen sonidos que se asemejan a lo que significan o que describen su geografía. Los caminos incas, también conocidos como Capacñán, unían y conectaban todas las poblaciones que se encontraban dentro del territorio de los incas. Siguiendo estos senderos tú podías pasar por muchos tambos, podías pasar por colcas y también pasas por lugares de suma importancia como lugares ceremoniales. Y ahora vamos a llegar, ya después de trece kilómetros de estar caminando, a lo que viene a ser la población de Corca, que en la época de los incas venía a ser un tam. Ya nos encontramos cerca al poblado de Corca, para ello comenzamos a descender y ya volvemos a tener contacto con algunos moradores. Paulatinamente van saltando a la vista las casas y construcciones contemporáneas que caracterizan a esta zona. El final de nuestro trayecto se acerca y culminamos en la plaza principal del distrito de Corca. Este lugar tiene atracciones de gran valor turístico, desde espacios naturales, culturales y hasta deportes de aventura, información que profundizaremos en otro video. Esperando que haya sido de su agrado, los invitamos a realizar este gran desafío. Puedes hacerlo por cuenta tuya siempre y cuando tengas los instrumentos necesarios, pero te sugerimos contar con el servicio de un guía de turismo, para que tu travesía sea placentera, informativa y segura. Mi nombre es Edson Quispe, hasta un próximo video. ¡Gracias!